No te faltas, no te faltas, que estés tranquila. ¿Quién quiere entrar de acá en esta zona de boxes? ¿Y qué? ¿Qué voy a traer? Un trago para tomar velozmente. Ah, 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 ah. ¿Qué es lo que tiene que ver con el día de hoy? Muy bien. Estuve afilado tanto tiempo mirando desde acá, yo voy anotando. Muy bien, bien. Voy a traer un trago que se llama, generalmente en confedería hay muchos tragos, tienen siglas. Por ejemplo, hay uno que se llama B&B, que es Brandy y Benedictine. Sí, sí. Después hay uno que se llama, se dice, sí, sí, chichi, sí, que es el champán con el campan, famoso. Sí, señor. Hay un traje uno que se llama TC. TC. Está claro. Todo carne. TC, tequila, tequila y campan. ¡Ah, qué bien! ¡Vamos a la obra, sí! Bienvenidos, qué buenos conductores que son ellos. Por favor, por favor. No sigan en la esquina, tequila, 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 tequila. La 24 horas de alemán. Ya que estamos, si tomás, no manejes. Venga, más vale que no. Y tampoco hay que privarse de tomar, está muy bien el mensaje, sino es importante hidratarse, porque podemos disfrutar de la copita de vino, podemos disfrutar también de la cervecita. Pero yo le hago una pregunta, ¿el hielo no va dentro de la coltelera? Ya empezamos al revés. Esto va a ser más al revés. Sí, porque el otro día me agarró una señora en la calle y me dijo, viste como contaste hoy, me agarró la señora y me dice, eso es lo hielo. Tarda mucho en hacer, yo que iba solo en casa, no tengo la pala. Entonces digo, te voy a enseñar una. A ver, a ver, a ver. Le parece, es fácil, así. Allá. Vamos, cae ahí. Muy fácil, es la pala. Grosso, un techo y un pamparrón. Es para la señora que no diga que uso algo como para darle otra masa. Solo es el techo. Fácil de hacer, ¿te animás? No. Se anima a repetirlo, cubanito. Pero por favor. No va a decir que fue de casualidad. Pero por favor. Es espectacular que había tan... Ahí vamos. El hielo estará atado con un piolín. Hay un imán, hay un imán. El hielo arriba, sí, levanto, tiro y ahí va para atrás. Pácil. Es muy fácil. Fíjese estar va a estar. Fíjese estar ahí. Es muy bueno. Es muy bueno. Eso lo vamos a hacer, eh. Señora, en su casa ya sabes, me agarra el florero, el hielito de la cubetera y a practicarlo. Lo importante es la horna, y si se cae, levantamos el hielo y agarramos. Se cae y se levanta. Y si no, se derrita, después se evapora. Bueno, vamos a hacer entonces este famoso traguete, en honor a todos los fierreros, un test de sour. ¿Qué va a llevar? A ver, a ver. Tequila, vamos por aquí, le agregamos un tequila. Pues dale. Un poquito de agua. Yapa, yapa, yapa. Eso, eso. Pues dale. Y agregamos un test en uno, un test en el otro. Ahora sí, tiene que haber peso, tiene que haber peso. El campo. El campo. Buenas, buenas. Ahora que veamos el campo aquí. A mí me gusta mucho, el famoso rojito que sigue para la parrillita, para todo lo que estuvimos haciendo hoy. A ver, es mucho. Yo le he cogido el campo, ¿no? El campo, en realidad es chiquito, claro. Pero ahora, además que nunca, está de mucho sentido. Está boltaña. Mira, tenemos la suerte que este trago, el campo, con el jugo de naranja, que ha desterrado, que ha desterrado el famoso ladito de agua, el laiquirí. Lo ha desterrado, no se lo lo quiera, lo queremos laiquirí, pero vale la explicación, si no me pasa después como lo de la paloma, de Carla. Lo desplazó, lo desplazó. Lo desplazó totalmente. Pero esto es sencillo, un trozo tiene tanto hielo que me adormece la lengua. Es como cuando como mucho helado y se va a venir el color para saber el hielo. Se perdió el gusto. Totalmente, ¿sí? ¿Qué hicimos entonces aquí? Le agregamos el campo, el tequila, ¿sí? Gotitas de jugo de limón recién, recién exprimido, ¿sí? Es mejor. Y se viene la batida, ¿eh? Ay, señor. ¿Y ahora qué hago? Le voy a agregar una clarita de huevo. En un minuto se apaga la luz, ven, ¿eh? No despreocupese. Está bajando la bandera, ¿eh? Despreocupese que llegamos. En la última vuelta. Solo la clarita, ¿no? Ahí vamos, solo con la clara, tiramos aquí, tiramos aquí el otro, lo aceleramos un poquito. Eso está bueno. Ahí vamos. Excelente, descartamos aquí. Y el estante de huevo descartado. Y ahora sí, DJ. ¡Vamos! ¡Ayuda, ladies! ¡Alaburamos! ¡Vamos, la chica! ¡Moviendo la promotora! ¡Oblivate, olvidate! ¡Viene México, ahí viene México! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, vale! ¡Arriba, a ver qué viene! ¡Ahí vamos! ¡Colito! ¡Ay, vaya! ¡Una gel! ¡Vaya sirviendo, lo querido! ¡No tenemos que ir a una pausa! ¡Sevimos, sevimos, sevimos! ¡Usted lo va sirviendo! ¡A voces, a voces! ¡Y lo va terminando en el próximo bloque! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!